Recuerdo que yo les grababa, ellos hacían sus locuras, así. Y les quedamos los dos y ahí les metimos fuñe, ganas y ganas y ganas. Trabajamos de domingo a domingo casi. Después al siguiente día me despierto y veo 27 mil personas en línea. ¿Salías mucho a fiestas? Casi cada fin de semana. Me sentí en la peor desgracia del mundo, te juro. Siempre yo puse la confianza en varias personas. Eso es lo que más me ha motivado, mi familia. Obviamente mi hija, que no puedo dejarlo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, donde soltamos la sopa. Y pues bueno, esta vez me encuentro con un invitado súper especial, el primero de 2023. Con ustedes, Mani G. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por haberme invitado a este espacio. De verdad estoy feliz y pues a darle con todo. Vamos a ver qué tienes para mí, qué sorpresas. Mani G, primero, la primera pregunta que me gustaría hacer es ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Sí. Tampoco extraña. O sea, tú respóndele con la pregunta ¿Quién eres tú? No sé, yo soy tal persona. ¿Puedes decir los nombres como tú quieres responder? Bueno, yo me conocen como Mani Guamán, pero en sí me llamo Manuel Vinicio Guamán Medina. Soy de aquí de Saraguro. Mi papá es de aquí de Jera. Mi mamá de Ñecapa, entonces soy indígena. Siempre me considero indígena, aunque no tenga cabello, pero bueno, tengo mi sangre de indígena. Es una persona que siempre va a estar para apoyar a los demás. Qué bonita respuesta que tienes con esa pregunta. ¿Recuerdas cuál era tu sueño cuando eras joven? Sí. ¿Cuál era? Siempre tenía mi sueño. ¿Era ser bombero o ser militar? Eras las dos opciones, siempre. Sí, siempre eran las dos opciones. Pero luego cuando ya crecí, fui grande, me di cuenta que de bombero no se hacía mucha gran cosa. O sea, bueno, sobre todo para tu economía no podías surgir mucho, como en otros países les pagan muy bien, pero aquí no. Bueno, entonces opté por la opción de ser militar, me fui al ejército, estuve ahí un año. ¿Si fuiste al militar entonces? Sí, luego salí y traté de ingresar a la ESMIL para ser oficial. Ya. Entonces estuve casi siete meses en pruebas, dándole con todo. Ajá, intenté, intenté por acá y por acá. Y gracias a Dios sí me fue bien, solamente que no hubo apoyo de mis padres. Oh. Bueno, ellos no lo hicieron por malos, quizás porque mi papá también fue al ejército y el ejército siempre es estar mandado por alguien, ¿si me entiendes? Es como que hay alguien que está por encima de ti, si no es un coronel, el general o si no es el gobierno. Ajá. Y tú tienes que hacer lo que ellos te digan. Y justo en ese tiempo hubo eso del, no sé si te acuerdas aquí cuando mataron, bueno, no mataron, solo que hubo una pelea en Zaragoza entre militares y civiles. Claro que sí, creo que sí un tiempo. Y yo estaba a punto de entrar en ese tiempo ya. Ah, chó, ya. Entonces después dije no, mejor no. Y pues quedó ahí, no fui ni militar ni bombero. No fuiste, entonces ahí quedó ese sueño. Ah, y por eso hice esa serie, no sé si viste. Ah, del militar. Ajá. Ah, porque era uno de esos sueños también. Sí, lo bueno es que pude vestir de militar casi como si, y bueno, lo saqué. Y creo que eso es lo bonito, o sea, digamos, del trabajo actor al día que tú puedes interpretar diferentes papeles con diferentes, digamos, oficios, digamos. Entonces como que algo lindo. Porque por un rato te sientes otra persona. Ajá, exactamente. ¿Tienes tal vez algo que te haya marcado en tu vida, así, de tu infancia, de tu adolescencia, algo que te haya marcado y tú dices, ah, eso sí, que antes era un mani y ahora soy otro mani después de ese suceso? Mmm, mi hija. ¿Ah, sí? Mi hija me ha marcado mucho en mi vida. De hecho es el motivo por el que yo me he esforzado demasiado para tratar de darle lo que, lo que ella se merezca. Aunque a veces, claro, no siempre vamos a estar apoyando. Pero, de hecho, desde que nació mi hija dejé de todo. Yo dejé mis estudios, estaba estudiando, acabé con mi trabajo, tenía un trabajo más sencillo. Entonces me esforcé por buscar algo que generara más. Y siempre ha sido mi hija la que cambió todo. El antes de mí y el después. Porque a mí antes no me importaba nada. Yo, aunque sea, trabajaba para comer un día o para vestirme y nada más. Entonces no había necesidades. Porque no tenía nada más a que mantener, no tenía preocupaciones y eso. ¿Cómo te enteraste que ibas a ser papá? Ah, porque ella me lo dijo. Ah, ok, claro. La primera vez, la primera vez me avisó, me habló y me dijo, no, me dejó un mensaje. Me dijo, mani, no me baja, creo que estoy embarazada, algo así me dijo. Ya. Y yo me quedé, guau. Pero, y me dijo como en los dos meses de que vemos. Y yo antes de eso terminé por completo. Ya terminamos nuestra relación, le dije que no quería nada y nos abrimos. Pero después de eso ella me dice que estamos. Entonces yo no le, no le tomé como si fuera cierto. Ah, ok. Estaba pensando y me olvidé. Ya. Y él nunca más le vino a decir nada. Nunca más me dijo, oye, mani, estoy embarazada, haz tu cargo, te vas a hacer cargo. Nada. Nada. Me dejó así, solo me dijo esa vez. Y yo estaba así pensando. Y me había olvidado. Ya. Como al sexto o séptimo mes. Yo. Mi hermana. Ajá. Es la que ve una foto de mi ex, novia que era ese tiempo. Que está con una barriguita bien grande así. Y me dice, mani, dice, ñaño, dice, yo le veo a la Jimena que está con la barriga grande. No es tu hijo o algo así me dice. Y yo así como que, cerotito se me hizo grandota toda la cabeza. ¿Qué pasó este cerotito? ¿Qué dijiste? No, pues yo dije, es que, claro, ella ya me dijo. Y yo solo me hice loco. Es serio. Ay, ay. Bueno, me saqué la vuelta, ¿sí me entiendes? Ajá. Luego me busqué a buscarle en Facebook. Me había eliminado. No pude verle por mi Facebook. Busqué por otro lugar. Y de verdad vi que ya estaba así grande, la barriga y todo. Dije, híjole, ahora sí. Entonces, cogí y escribí y dije, es en serio. Y ya faltaba, ya estaba ocho meses, creo. Me dijo, sí, como no me has escrito. Creo que ya te quiero hacer cargo. Bueno, igual yo lo voy a tener, dijo, y así. Y entonces, ese ratito, yo ya faltaba dos meses, creo, para que naciera. Corrí a verle, a buscarle y a hacerle, ¿cómo es eso? Le colapografía para ver si era hombre o mujer y todo eso. Entonces, sí fue. Y mis papás nunca se enteraron. ¿Nunca se enteraron? No, se enteraron hasta que nació, hasta que tuvo 15 días de haber nacido. Y tú descontaste. Ya no soportaba más con esa carga en mi cabeza. O sea, era tan, tan hecho leña que solo yo me sentaba así, no sabía, era, no sé. Es como si te hubieras matado a algo. ¡Oh! O matado a alguien. Y yo, tenías eso en la cabeza, pero... Pero no sabías cómo. Entonces, yo estaba así, no sabía qué, 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 qué. Ah, ¿y sabes cómo me motivé? Porque un tío mío también ha hecho lo mismo. Ya, entonces... Hemos estado en la misma, así, y él como un mes atrás de mí. ¡Ah! Ajá. Ah, él... Ya, bueno. Ya, solo fue con tal y ya se armó ya. Hace rato cogieron mis papás y mi familia, fuimos al oriente a ver por qué ella era del oriente. Oh, ella era del oriente. ¿Cuál es la relación que tienes con la mamá de tu hija? Ah, pues cuando hay plata es bueno y cuando no hay es malo. Ahí te tiene, cuando no hay plata ahí te tiene ahí agarrado. Sí, por eso sí, yo sí digo siempre, cuando hay plata no te dicen nada, pero cuando ya no hay, ya vienen los... Los problemas. Los amenazas. ¡Ay, chuta! ¿Y tu relación con tu hija? Sí, con mi hija, de hecho tenemos un tiempo, los fines de semana siempre estoy comprometido para salir con ella. ¡Oh, qué linda! De lunes a viernes estudio igual. Y si pueden las tardes o a veces mis papás ellos están siempre. De hecho trato de darle el mínimo tiempo que pueda. ¡Ay, qué hermoso! ¿Recuerdas cuál fue tu primer trabajo? ¿Mi primer trabajo? Ajá. Sí. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Yo trabajé con mi tío. Mi tío, un tío mío tenía un galpón de cuillas. Ya. En el oriente. Ajá. Y él, él, este, creaba cuillas para exportar. Entonces, yo salía de clases. En ese tiempo andaba enamorado, me acuerdo. ¡Oh! El 14 de febrero y yo comencé como enero a trabajar con él. Todas las tardes trabajaba desde las 3 de la tarde hasta las 5. Ya. Él limpiándola así o si no, traiéndole hierba, los cuillas. Así. Sí, trabajo en un galpón. Ajá. 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 ¿Y cuánto te pagaba? No recuerdo, creo que eran 3 dólares o 2.50 el atal. ¿Y qué es lo que compraste a tu chica con ese dinero que ahorraste? Un oso gigante. Oh, ¿tú sí eras el que los compraba osos? Sí, sí, no, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, sabes, fue como que bien feo porque yo estaba full, full enamorado y hice cosas locas. Ajá. Cogí esa cosa grandota y le metí un cartón y más flores y me fui a entregarle yo mismo. Ajá. Y a lo que llegué y la chica se quedaba asustada, me dice, ¿para qué hiciste esto? No, es que mis papás están aquí. Oye, y me cogió y me rechazó ese osito. Oh. Y después como que al final ya me jugué, yo ya me estaba yendo, cogió y fue a esconderlo, pero lejos, no llevo a la casa. Entonces, desde ahí se acabó el Manny de las... O sea, que desde ahí murió Manny romántico. Sí. Sí, sí. ¿Cuántas hermanas tienes, Manny? Tengo una hermana. ¿Recuerdas cuántos años tenías cuando nació tu hermana Ruth? No me acuerdo cuando nació porque ella es menor con tres años. Ah, sí, es menor con tres años. Y no, no recuerdo cuando nació, solo me acuerdo cuando era ya, ya estaba más grandecita. De hecho, ya estaba caminando. Ya, desde ahí recuerdas. Sí, sí. Oh, ¿cómo era la relación con tu hermana? Pues, la verdad, hasta los, qué será, hasta los diez años era súper, éramos inocentes los dos, hacíamos cualquier cosa, lo más loco que una vez, me acuerdo, teníamos hambre en la casa. Ya. Mis papás no estaban, mi mamá ni mi papá. Y mi hermana me decía que quería comer. Ajá. Entonces, yo le dije, voy a ver algo para comer. Y me fui, pues no había nada. Pero mi mamá tenía cuis, me acuerdo. Oh, ya. Entonces, cogimos un cuy vivo y le metimos a la brasa. Ay, así, así, sí, sí, sí. Y ese cuy vivo comenzó a revolcar y yo le amarré con un cabo, me acuerdo, algo así. Ay, Dios mío. Murió ahí, vivito, cocinado. Ay, Dios mío. Era loco. Lo más loco que me acuerdo de mi hermana era eso. Y siempre, pues, una vez me acuerdo que se me perdió también y andaba buscándole. ¿Se perdió en Zamora? No, no, o sea, pero un vecino la había llevado nada más. Ah, ay. Y bien, asustado, era por eso. Pero, así, momentos, como te digo, hasta los 12 años era una infancia muy tranquila. A veces peleábamos así entre hermanos. Entre hermanitos. Pero siempre hemos mantenido una relación muy, muy grande. Después ya de los 15, desde que venimos acá a Zaragoza, aquí vivíamos todos los dos y mis papás no estaban con nosotros. Entonces siempre había como que peleas por lavar los platos, por lavar las... ¿Quién va a lavar las ollas? ¿Quién va a barrer esto? ¿Quién va a cocinar? Tantas cosas. Y pues, bueno, eso. Ay, qué bonita tu relación. Así es como vamos creciendo, creciendo y pues es una bonita historia. ¿Cómo tú te enteras del novio de Jefferson? Actualmente su esposo. Ah, no, pues eso fue como a veces siempre, no sé si tú algún día, bueno, yo sé que la mayoría de las personas presentan como su amigo. Hasta yo lo hubiera hecho, te presentan, nunca me dijo a mí, mira, ñaño, te presento, él es mi novio. De hecho, ni hasta ahora ni siquiera me ha dicho, él es mi novio ni mi esposa, sino que ya me entero yo. Tú te enteras, ella no te dice. Yo creo que esto era en pandemia cuando, antes de eso ya le traía, pero me decía que eran amigos, pues yo no sé la verdad. Ah, ya, ya, ya. Y ella que me decía que somos amigos, somos amigos, y ofrezco. Igual nunca, nunca he tratado de hacerle, ni, 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 ni como decirle, oye, porque estás con esa persona, ¿no? Decía, ya está bien, pues yo, mejor. Entonces, después en la pandemia me dice que va a venir, se vino, y llegó la pandemia full, tiempos, meses casi. Sí, 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 meses, como, bueno, encerrados, encerrados, como cuatro meses encerrados. Cuatro meses, pero después fue del agua igual. Ajá. Entonces, él vino y se quedó acá, y éramos los tres, y ya me tocó convivir con mi hermana, él, y éramos los tres arriba. Entonces, nada, ya me fui haciendo amigo, y nunca me dijo que somos novios, ellos eran solo amigos, solo amigos. Ajá, amigos, amigos. Hasta que un día de esos dice que se van a casar. Dios mío, pero, pero, tú no te enteraste, o cómo te enteras que ya han sido novios, así, como que no son amigos. No, no, yo ya, yo ya sospechaba, yo ya, yo ya sospechaba, yo ya sabía que no eran novios, que no eran amigos. Porque yo ya, yo ya sospechaba, a veces los venía, veía así románticos. Entonces, yo como, como una persona normal, entonces ya entendí, para qué, para qué, para qué preguntar, dice, si ya está. Entonces, yo solamente acepté, le acepté, aunque ellos nunca me dijeron, soy novio, solo le acepté, y fresco. Y fresco. Ah, entonces, ¿quién viene, o ella mismo te viene, te dice, ñaño, me voy a casar? No, ¿qué? Mis papás, yo, ella nunca me dijo a mí, un día vengo, o creo que sí me dijo ella, no recuerdo. Pero bueno, lo que más recuerdo es que mis papás estaban llorando, yo digo, ¿qué pasó? O, tu hermana dice, y de, ah, no, sí, mi hermana sí me dijo, ¿sabes? Me voy a casar. Y yo como en broma le digo, ah, chéveras, así, pero no pensé que era en realidad. Ah, no, pues. Entonces, estaba así, y me dice que mi papá ya va a preparar y esto, entonces, y sabes, yo no tenía pena hasta el día que se casaron. Ah, entonces era como que, ay, ay, así, como que. No pensaba que era cierto, dije, ¿qué se van a casar tan rápido? Porque no, no pasó mucho tiempo, de la pandemia, y papá después ya se casaron. Ah, claro. Entonces, yo estaba tranquilo cuando ya vi que las cosas iban en serio, ahí sí ya me comenzó a llenar, ya. Mi corazón sin piel. Sí, sí, ya, ya, pucha, ya comencé a sentir, ya, no sé, pena, me angustiaba, decía, ¿qué voy a hacer ahora si mi hermana se me va, se me va, qué hago? Y cuando ya le vi en el altar. Ya, ¿qué sentiste ahí? Escucha, no, no, sentí como que nunca, o sea, sentí como que se iba a ir alguien cuando te quitan, no sé, como si te quitaran un peluche que tú siempre estás contigo. Oh. Entonces, era así como que, o sea, como si tu madre te estuviera dejando, te estuviera yéndose lejos y nunca más me reflejo. Yo sentí esa sensación. Oye, y me comencé a llorar, estaba llorando como niño, me acuerdo esa vez. No sabía cómo parar Quería parar ya Me ponía duro Le veía a mi mami también llorando Y ya, yo también voy a la calle Sí, fue duro Pero, o sea, después me di cuenta Que ya, pues después de todo Mi hermana no se fue, igual sigue acá Le sigo viendo Entonces fue solamente como Como dicen No, como es, como le dicen cuando Una falsa alarma nomás Falsa alarma, tranquilos Sigue aquí Guau, algo Es que sí debe ser algo Es que es tu única hermana Claro, a veces cuando tiene más hermanos Ya no creo Era, es que yo con ella, mira A ver, ella se casó hace dos años creo Entonces Eran como 26 años que yo había pasado con ella Sí Y siempre éramos los dos para todo Para viajar Para viajar, para Para ir al gym Ella me contaba que tú le llevabas al gym Claro, yo era ese instructor Igual en la casa Vivíamos, éramos, éramos solo los dos Porque de hecho ni mis papás No pasaban con nosotros Nosotros éramos los dos Cocinábamos, dormíamos Ella siempre me decía No hagas esto O yo a veces Entonces sí fue Fue más como que más duro para mí Porque éramos así Aunque peleamos Pero siempre igual estábamos ahí Por las buenas, por las malas Y estábamos ahí Y cómo le veías a Jefferson Diciendo como que tú te me robaste A mi hermano No, yo le veía que ella era feliz con Jefferson Era alguien que le apoyaba Que estaba ahí con ella Entonces Era una persona que siempre Estaba pendiente Que le cuidaba Le respetaba No, no veía que era Como dicen, un griego No tomaba Era súper diferente Entonces No, nunca pude decirle ¿Sabes, Jefferson? Tú no eres Entonces yo Estaba feliz mejor Porque veía que era una persona Que sí valía la pena De que esté con ella Ay, qué lindo, qué lindo Ajá Manny ¿Cómo es que tú empiezas en redes sociales? ¿En redes sociales? Ajá Yo la verdad Desde que les vi a ustedes Bueno, pero yo antes Ya les veía Yo les vi que Verás Es que es una historia muy larga Porque yo una vez te vi Con Ahora Pid En un vídeo Viejo, viejo, viejo Ah, cierto No, ya me acordé Sí, sí Verás La comenzamos en redes sociales Entonces fue Yo le conocí al Adonis Ah, ah, ya Y al Pete Ya Los dos Y yo Entonces Yo en ese tiempo tenía una cámara Una Canon Me compré No sé ni para qué la compré Ya Tenía esa cámara Y una vez Le conocí a Adonis Ya A Adonis le conocí primerito Después le conocí al Pete Entonces ellos estaban ya Como que querían hacer videos Y nos pusimos a hacer videos en Cuenca En Cuenca Sí Así entre los tres Entre los tres Ya Me acuerdo que yo les grababa Ellos hacían sus locuras Así Y la gente como que No los conocía No conocía a nadie De hecho Ajá Estábamos empezando Y en eso Me acuerdo que Adonis dijo Él Adonis vendía Hacía unos Unas cositas de De cobre Arbolitos Y vendía por la plaza De Cuenca Ajá En eso se desapareció Y dijo que se venía a hacer videos A A Saraguro Ah Se decide él Sí Ya Después vino él Y comenzó a hacer videos con el Ashuco ¿Te acuerdas? Sí Ya ellos comenzaron primeritos Él con el Ashuco Ajá Y después en eso El Pete también me dice Dice yo también voy a ir a hacer allá Tengo Dice el Adonis Yo le decidí Veo que lo está yendo bien Y voy a hacer allá Dice yo también Ajá Dice si quieres vamos Dice a A conocer Bueno yo ya sabía más o menos Que ya estaban haciendo Dije ya chévere Y él se vino Ajá En eso él vino acá En Saraguro Ah cierto Me acuerdo que fuimos al Pub Ya fuimos al Oriente Ah Grabamos Sí Yo le grababa a él Sí 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 Ya me acuerdo Ajá Hicimos full contenido desde antes Ajá Y uno de esos viajándome Dice oye dice Dice mira Dice el Ashuco Dice está haciendo esto Yo también quiero hacer Dice contenido Pero con chicas así Ajá Y en eso le digo Ah ya sí Ya le había conocido a Lady Vlogs Ajá Ajá Ya le conocí a él Estábamos con De hecho él también estaba Cuando fuimos al Oriente Ajá Entonces yo le dije Oye Pi Digo A mi hermana le gusta actuar Digo Y Digo qué tal si Le Llevas a ella Para que le Porque yo es tiempo pasado Trabajando en Cuegos Ajá Dice Ya dice Pásame el número Dijo Y entonces yo le dije Dale Ajá Y se llevó Y le dije Llámale a mi hermana Y le No yo le comenté a mi hermana Dice sí sí Dile dile Me estoy encantado De hecho a ella desde antes Le gustaba como que esto así Ajá Las cámaras y eso Ajá Entonces se fue Ya Se llevó y Y de ahí yo Yo me fui a Cuenca otra vez Regresé Y ya comenzó a grabar Ay Y eso me dijo Me dijo Oye ahí está la Nancy de Gera Y yo le dije ¿Por qué no le dices Para que hagan equipo? Dice ella Y así se está haciendo conocer Algo así Ya había comenzado en Facebook Ajá Y estaba como que ya le conoce la gente Dije invítales fresco Sino que Pero yo como era solo de atrasito Ajá Entonces ya llegó Ya le daste tú Llegó Nancy Ajá Y así Pero yo no Yo no estaba interesado Porque yo decía O sea Nunca como que No pensé que esto iban a generar Algún día Nunca pensé Como que Para ti era como que estuvieran jugando Algo así Como que divirtiéndose nomás Ajá Porque de hecho De hecho yo le presté mi cámara a él Ajá Era tu cámara Sí Una Canon Una Canon Y ahí le dije Toma usted Y se quedó ahí Se quedó grabando Grabando Y después el día también se compró una cámara Me acuerdo Creo que era una 80D Si no sé mal Ajá Y con eso ya comenzaron Entonces yo como pasaba en mi trabajo Yo pasaba tranquilo Ajá Yo les veía relajados Y acá la gente Después en eso ya comenzó el boom Dale y dale y dale Y ahí yo le dije Y justo eso Y después yo ya vine acá Ajá Le digo a ti Digo Y después de eso ya Pasaron un montón de cosas Y yo seguía Pero viendo Solo viéndole Ah, solo viendo Solo veía Estaba pensando Digo ¿Qué será? ¿Qué será de ellos? Y le preguntaba a mi hermana ¿En serio? ¿Te lo están pagando? Me decía Sí, sí Estamos generando Yo chévere Decía bacán Me alegro así Full Y después de eso como que ¿En qué año fue? En el 2020 creo Ya después de la pandemia Y todo Y yo igual me llevaba Con Pid Pero así Entonces le dije Ah, Pid estaba como que Se fue a leer Y se fueron todos Ya estaba triste Me dijo que Cuando le di Le relató todo eso Me dijo que está mal Y todo eso Yo le dije Tranquilo Yo también estaba trabajando Y ese tiempo buscaba De dónde generar Porque te dije Que estaba justo Ya tuve mi hija Claro Y también creo que Ya tenías tu página Si no más recuerdo También ya tenías tu página Y todo Ya estabas Ya tenía mi página Tenía una paginita en YouTube Otra página en Facebook Pero estaba pequeñito O sea, sí Entonces ya comencé Con Pid Ya sabes cómo es Allí trabajábamos Trabajamos Y era para sus páginas Y todo Después Éramos con Sayani también Ah Yo, Pid y Sayani Los tres Ajá Entonces ya Pues las cosas no se dieron Sayani a veces No llegaba A puntual Y esas cosas No nos parecían bien Y entonces le decíamos Y Sayani como que se enojó Dijo Ya ya entonces Yo no quiero nada Me abro Entonces se fue Y nos quedamos los dos Y ahí le metimos Ganas y ganas y ganas Trabajábamos De domingo a domingo Dios mío Domingo a domingo Ajá Domingo a domingo Igual Éramos los dos Entonces Ahí es cuando yo recién Ya comencé con mi página Ya Con la página de Manny Que se me perdió Ajá Ya comencé a trabajar en esa A meterle Yo porque ya vi resultados Yo Antes era bien incrédulo Si me entiendes No No me importaba Solo quería hacerlo Como un hobby Así nada más Ajá Grabar Tomar fotos Pero después ya vi Que eso si daba 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 Entonces Comenzamos Y yo fui El que le dije A Pid Dije Hagamos reflexiones Ajá Entonces Pid dijo Ya pues hagamos Ajá Y yo mismo comencé a actuar Me acuerdo que le contratamos A Marcelito ¿Quién más estuvo En el primer video? Solo Marcel Creo que solo Marcel No es cierto Mi primer video fue De reflexión Y que se viralizó Fue del goce ¿Sí? Porque era yo La Michelle Una niña Y Marcel Éramos dos No había ni más camarógrafos Ajá Porque me acuerdo que yo ponía la cámara Grabar Y Marcel de otra cámara Y yo corría a actuar Ya Ajá Así empezamos Y ese video llegó Como a 27 millones Creo Guau ¿Y cómo es que tú O sea ¿Cómo te enteras De que tu video Está llegando A muchas personas Y qué es lo que sientes? Oye No sé Fue algo loco Porque Yo la verdad Nunca había experimentado eso Ni Para mí fue nuevo Todo nuevo Ajá Solo que Yo estaba Yo subí Subimos en la tarde Ese video Ajá Ya Y en la noche Se comenzó a prender Ese video Habían dos mil personas En vivo Tres mil Cuatro mil En vivo En línea Ajá Y luego yo así Parecía Parecía algo extraño Después al siguiente día Me despierto Y veo 27 mil personas En línea Dios mío Guau Y él Y subía así Rapidísimo Rapidísimo Y veía los ingresos También iban así Y empezaba ¿Será cierto todo eso? Y yo con Marcel Le gramos ¿Será cierto? No sé Y luego le llamo a Pid Y digo Oye Pid Si eso es verdad Todo eso es lo que está pasando Y ya Dice Sí Y dice Sí, sí, sí Debe ser cierto Él también como que dudoso Y así Entonces era como que algo extraño Y después cuando ya Teníamos que cobrar Al primer mes Ya No, nos pagaron Y ahí sí Ahí sí comenzó todo Comenzamos a leer ya Del lleno Del lleno Solo a las reflexiones Ajá Esa era tu visión Una vez que ya Digamos Tuviste un Dinerito Tu visión ya era Siguir haciendo reflexiones Sí, de hecho De hecho De hecho Era lo que Antes de eso Yo ya grabé unas reflexiones Contigo Sí, porque tú tienes Un clan Films Sí Exacto Yo tenía De hecho De hecho Era mi Mi objetivo Era hacer reflexiones Pero nadie me hacía caso Nadie Te juro Yo le decía A muchas personas Hagamos reflexiones Hagamos reflexiones Pero todo el mundo me decía Ya grabamos Uno, dos Pero no, no pegó No sé No, mejor dejemos Ah, sí Es que tú hacías reflexiones Sí, sí Sí me acuerdo Ahora me acuerdo Que Ajá Te pedí a ti Que me ayudas una vez ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Ya es Después también En la misma página Hice con mi hermana Y con otro amigo Pero ya Es que cuando Tú no tienes Cuando no hay montos Cuando no hay dinero Cuando no tienes equipos Cuando no tienes gente Que te apoye Es difícil continuar La reflexión Necesitas gente Para trabajar Claro Y uno solito Ya no se puede Entonces Y veían que Con dos, tres videos A veces Si no se viralizan Tú tienes que seguir Y como ellos No vieron frutos Entonces dijeron Mejor dejémoslo ahí Y yo andaba Con esa mente De que quiero hacer reflexiones Quiero hacer Le proponía a alguien Y me decían No, no sé Oye, no creo Y esa vez Le propuse a Pete Bueno, Pete tenía los equipos En ese tiempo Yo le propuse a él Dije Tú prestamos Solo los equipos Yo hago reflexiones Y dijo De una Entonces Por eso no teníamos más gente Yo mismo grababa Y actuaba Así era Ajá Y el sonido Lo poníamos Lo amarrábamos Encima de un árbol Ajá El trabajo El trabajo Sobre todo Entonces Ya pues después Ya descuento Ya Ya descuento Ya Sí ¿Cómo es que ya? Una vez que tú Ya dices Funcionó Sigamos haciendo reflexiones Y todos tus videos Recuerdo muy bien Que eran como que Éxito Tras éxito Todos llevaban al millón O más del millón Claro Es que después del primero Ya casi toditos Eran por encima Del millón Del millón Dos millones El video más Más viralizado Fue uno que llegó A ciento setenta y cinco millones Ciento setenta y cinco millones En ese transcurso Donde tú llegas Como que a millones A millones ¿Cómo es que tú Te sentías contigo Y tal vez no se te subió Empezó a subir el ego Empezó tal vez A cambiar actitudes ¿Sientes que cambiaste? Sí Creo que sí Creo que sí Cambió un poco Hay una parte Donde Donde ves Cuando Como que No alguien No hace algo ¿Sí me entiendes? Como que Sientes un poquito Como que Jefe O autoritario Si ves a alguien Que no te gusta Coge y le despides O sea Bueno Vas a ser Sí o no Si no Chao A veces no se entendía Uno Lo que La persona Estaba pasando A veces La necesidad De esa persona Ajá Y eso Después creo que En mi Mi mala fama Creo que fue salir A fiestas Y eso ¿Salías mucho a fiestas? Casi cada fin de semana Cada fin de semana Casi cada fin Si no era viajes Igual fiestas Pero si no había fiestas No era No era No era No era nada Ya En esos mismos momentos Cuando tú digamos Estás bien Tienes buenos ingresos ¿Qué te proyectaste con esos ingresos? ¿Qué fue lo que? Ah En Goñacapa Teníamos un terreno Pero hace mucho frío arriba Ah Entonces yo le dije Les puedo hacer la casa Ayudarles a reconstruir Y me dijeron Si es tu voluntad Pues con gusto Ya Entonces Entonces Ese fue mi primer proyecto A ayudarles a reconstruir la casa Y a mis abuelitos en el oriente igual También les ayudé a reconstruir su casa Oh Ajá Bueno no su casa Sino que ellos estaban Haciendo una pequeña ¿Sí conoces tú? Estaban haciendo una pequeña zona turística Ah Entonces con todo lo que yo podía Les apoyaba Que ché Eso y acá Y a mi hermana igual Sí le apoyé en full cost De hecho ella sabe Ajá Nunca la he dejado Sobre todo mi familia Ha estado por encima de todos Y He estado dándole lo que Lo mínimo que he podido Ya Eh ¿Piensas que tú tal vez Tuviste un mal manejo de ingreso? Tal vez piensas que Ah Ahorita es como que Siempre nos recordamos Decimos Mmm ¿Qué hice con ese tiempo? Con el dinero Nos ponemos a recordar Y a veces sí es como que Ay Ese mal gasté ¿Tú tienes algún como que así En eso mal gasté? Mmm Sí Sí tengo malos recuerdos Full malos Pero no son No son como que inversiones locas Gracias a Dios Eh Lo que yo me propuse Casi ya Casi culminé con todo Ajá Pero Hubiera tenido que Quizás el dinero que ahorrar Ajá Para mis momentos malos No lo hice Sino que me los gasté Y ahí es donde yo ya Comencé a sentir El El peso después de todo Porque Claro yo Haciendo cuentas Sí Sí mal gasté full dinero Pero Bueno Decía a veces Cualquiera Nerece darse sus gustos Sus caprichos Ajá Aunque no me arrepiento Porque en sí no No es que haya como que Decirte que haya gastado Con mujeres En 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 drogas En alcohol Sí quizás una parte Pero no No exagerando Tú crees que O sea O en ese mismo momento Porque tú fundaste una empresa Si estoy cierto Tú fundaste una empresa Y lo registraste como tal En ese momento Tú tal vez Tomaste un curso O trataste de como que Aprender para poder manejar una empresa Un poquito Un poquito Sí Le pedí apoyo a A Samuel Ah Samuel Ah ya A Samuel Y Entonces Él me dijo Mira hace esto Hace esto Y después tuve una contadora de Loja Que ella era la contadora de ellos Ya Y siempre estaba atrás de mí Diciendo mira tienes que hacer esto 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 Y pues Claro La cosa es que Yo cuando Ya estaba arriba digamos Todo chévere A mí El principal error mío fue Haber puesto todo mi trabajo Y mi empeño en una sola página Ajá No me abría No me abría antes de eso Solo era una sola página Y en esa todo Cuando esa página cayó Se acabó Y volver a empezar de cero De cero De cero Sin tener ningún ingreso Que esté cayéndote Eso era lo que nos Nos perjudicó Como decirte Lo que me afectó a mí Para vuelta Volver a levantar Oh Entonces ¿Dónde tú empiezas a ver El primer problema? ¿Dónde es como que te dan el primer La primera infracción en tu página? Es que yo no sabía En ese tiempo Ya Por ejemplo Ahora mismo Si es que tú Siempre tienes que estar revisando A veces en videos así Ya te ponen strikes En amarillo Como por decirte Tú tienes que estar siempre Viendo tus videos Yo en ese tiempo Nada No me fijaba Solo era mi grabar Y grabar Y subir Y subir Y había tenido dos infracciones ¿Y no te habías dado cuenta todavía? No, porque yo nunca revisaba Mis videos en la plataforma ¿Y tú eres el único que subía? ¿Tenía acceso a la página? Sí, yo tenía Entonces no Nadie más veía Entonces lo mío era El video que subía Que no está en infracción Que no está en infracción Y yo seguía subiendo Pero no me di cuenta Que los videos de más abajo Habían estado ya Con infracciones Entonces dos infracciones Por ejemplo ahí yo le preguntaba A ellos me decían Que no hay problema Que sigan Nomás subiendo contenido Con más tranquilidad Pero nunca me dijeron Mira, tendrás cuidado Porque una infracción más Y chao Y eso fue lo que tú hiciste Es lo que yo hice Una infracción Y se acabó todo Ajá ¿Recuerdas que el video que subiste Que le dio fin a la página? Sí Era un video de reflexión Donde una persona mostraba Estas partes más o menos Pero no se veía nada Ajá Y Era como si estuvieran Teniendo relaciones De dos personas En una cama Y ahí se les veía desnudos Como que semi desnudos A los dos Y eso fue Ajá Porque recuerdo Que estaban murmurando así Digamos Las personas que trabajaron contigo Que decían Habían dicho Que no suba ese video Que no lo suban Que no lo suban Que le van a dar Que le van a dar restricción Pero aún así Lo habían subido Sí creo No recuerdo O sea Tú mismo fuiste la persona Que subió ese video No, yo no subí ese tiempo Ya estaba Marcel Ajá Marcel subió Ajá Entonces ¿Cómo te enteras Que ya le dieron otra vez? Ya porque la página Después me llamaron Eran como a las 3 de la tarde Me dicen Mani la página no aparece No aparece en la página Ni en los videos Y yo voy a verme Dentro de mi página Todavía estaba la página Pero entré por otro lugar Y ya no había Me ocultó Facebook Toda la página Toda la página Y en las razones Que te decían No te dieron ninguna razón Era por ese video Era por ese video Ajá Por ese video Y ya después ya Solo cayó Ya nunca más Volvió a aparecer Ningún video Yo sí descargué Casi la mayoría Del material Pero Ya no los he vuelto a subir Ay qué pena Entonces prácticamente O sea ¿Se eliminó la página O todavía tú Tú la sigues pudiendo ver? No ya no Ya la página se eliminó Ya se eliminó Por completo Chustico En ese momento Cuando tú ves Que tú Imagina Donde tú le diste Digamos todo Y donde De eso dependían Económicamente ¿Cómo es que Ves ahorita la realidad? ¿Qué es lo que te proyectas? ¿Ahorita? O sea En ese momento Ah en ese momento Te juro Me quedé en shock Así Estábamos empezando el mes Y Y ya tenía Si tenía todavía dinero Gracias a Dios En ese tiempo Dije Empecemos a hacer Creamos tres páginas nuevas Michelle Nerucita Y Daniel Me acuerdo clarito Las tres páginas Y en un mes Ya estuvimos Un mes y medio Creo que fue Ya estuvimos monetizando Michelle otra vez Ay que ché Estábamos levantándonos bonito Con las tres Pero ya no era lo mismo Pues ya no había Tuvimos que despedir gente Porque ese tiempo Me acuerdo que estábamos Con treinta y tres Creo que era Treinta y tres Sí Bajamos a veinte O a dieciocho Me acuerdo Y con eso le dimos Y estábamos ya yendo bien Y en ese entonces En ese tiempo ¿Qué fue lo que pasó? Otra vez Problemas con Facebook Porque Igual mismo por los videos Por Morbo Por Morbo Por Morbo Por Morbo y Michelle Entonces decidimos hacer Solo contenido de campo Y campo y campo En la página de mi mamá Entonces eso Nos estaba Nos estaba yendo bien Pero nosotros Trabajamos con Epidemic Y también Con Epidemic Trabajamos siempre Pero Epidemic Tuvo un problema No sé si te enteraste Con Facebook Que no sé qué Igual nos cogió a nosotros Todito eso A todito los videos Era como si tuviéramos Era como por Nos cogió por copyright De música A todito los videos A todito los videos Entonces no sé Se puso infracción En todo así Fue un desastre Eso me acuerdo que Todas las músicas Que tenían Epidemic Ajá Se pusieron en rojo Los videos Todito los videos Con músicas de Epidemic No digas Sí Y ya pues ahí Si nos quedamos así Como que estuvimos Levantándonos bonito Y con las tres páginas Todas las tres Tenían con música Pagada Y de una también te dio Se pusieron en rojo Y te dio infracción De monetización de una Claro Creo que el mismo Epidemic Como que declaró Sus derechos A Facebook Y le dijo Que eso le pertenecía A él Y Facebook a nosotros Nos cogió O si era Epidemic No sé Nos cogió Y nos puso en rojo A todito Y varias páginas De Saraguru Fueron caeron así Muchísimas Dios Y esas páginas No volvieron a monetizar O volvieron a monetizar Sí volvieron Pero ya después De dos, tres meses Cuando ya Nos oxidadábamos Yo ya prácticamente Ya no tenía De dónde generar más Entonces era como que Ya no había opciones De volver Una vez que pasa esto Es como ¿Cómo es que te sientes Ya una vez? Digamos Es tu segundo golpe Es mi segundo golpe Ahí me sentí ya Dije Me voy a abrir Le dije a los chicos Y ellos me decían No Cómo nos vamos a abrir Y sigamos Y yo Decía Es que mira Mejor Trabajemos solamente Con imágenes Que es más sencillo Un poquito más sencillo Es que ya no hacemos Morbo Ya no compramos música Porque Nosotros pagábamos Como doscientos ochenta Solamente a epidemia Mensual Mensual Para música Y ellos me decían No, no, no Vamos, paremos Vamos, paremos Pero también aquí Fue un error Grande Mío Como que Éramos como tres socios Pero ya Cuando yo comencé a caer Yo comencé a bajar El responsable de todo Era yo Yo tenía que buscar La plata para pagar Y yo les decía ¿Qué pasó? Pongo su porcentaje Pues para pagar todos Y ellos decían No, pues si tú ya ganaste Más que nosotros Entonces tienes que pagar tú Y eso fue lo que yo nunca Me di cuenta antes Que hasta el final Casi hasta el último Yo me estaba cargando De todito Nunca ellos me apoyaron En nada Hasta que ya decidí Cerrar por completo ¿Cerraste por completo Digamos al equipo Que hacía reflexiones En ese momento? No, ya bajé Bajé mi Hay como dar de baja En el RUC Como empresa Sí Yo di de baja En el RUC Como empresa Abrí Me abrí Casi de todo Ya pues después Con lo que me pasó Últimamente Eso fue para el tope Para el tope Hasta sentirme ya En la En lo último Del abismo No sé ¿Cuál fue el último tope Ya que llegaste? Lo último Ahora recientemente El secuestro Y el robo De todo eso Cuéntame ¿Cómo es que pasa Tu secuestro? Verás Yo Ya Ya cerré Prácticamente Ya estaba a punto Solo estaba trabajando Con Dani La Bicho Y una página más De la Renata Tres páginas Entonces en ese tiempo Dije Vamos a mantenernos Con los tres Vamos a trabajar Con imágenes Y ya Todo chévere Y eso Este Justo en las elecciones De este año Me salgo chocando Me choco Regresando De Zamora Y nada Ya me quedé Endeudado Porque tuve que Tuve que Pagar a tres carros Que choqué O sea Fue por alcance Yo les choqué Detrás No sé Ellos frenaron Por algo No sé Yo no sé Por qué frenaron Pero bueno Estaba viniendo Embalado Detrás Y les di así Y choqué a tres carros Al primero Ellos fueron los que Los que frenaron No había ningún semáforo No, no No semáforos Nada Ha habido como una línea Así una tira ahí Y por eso frena Una furgoneta frena Y después frenan toditos Y les doy así Ahí me quedé Endeudado Full Entonces ese rato Y cuando Si no quieres ir a la cárcel Tú tienes que buscar La plata De donde sea Busqué Busqué Saqué Más o menos Serán como ocho mil Y algo Que tenía que pagar En ese momento En ese ratito Así Para no irme a la cárcel Y para que el carro No me lo lleven detenido Sin contar mi carro Llegué a la casa Me saqué el hombro De hecho Todito me duele El cuello Ya Unas dos semanas Estuve en cama Me levanté Y quería pagar Pues entonces Yo tenía un terreno Por ahí Dije voy a vender eso Entonces dije Voy a viajar Más o menos La persona que era De aquí a Sargura Me dijo Vamos al oriente Allá te voy a Quiero Tengo otro terreno allá Para hacer Yo te doy La mitad del terreno acá Y el otro te doy En el terreno Si me entiendes Yo dije Chéver Vamos Llegamos allá Todavía yo estaba Con mal de mi hombro Me acuerdo De ese tiempo No podía manejar bien Me fui llevando Al Andrés Que me ayude Uno que trabajaba conmigo Y no Y no llegamos a nada No concretamos Ningún negocio Volvimos En Zamora Estábamos Yo estacioné Mi carro En la gasolinera Tranquilo Y me fui al baño Y el señor me dice Que el baño No está funcionando Que me vaya A un baño Del mercado De más allá Me fui Saqué dinero También justo Para pagar Estaba En el barco Pichinche Había un cajero ahí Estábamos regresando De eso Y bajándonos A la vía Volviéndonos ya Al carro Y se paró Un carro adelante Y yo no pensé Que era Yo pensé Que se paró Así paró Rápido Y salieron Unas personas O sea Yo ni cuenta Cuando era eso Paja El arma Aquí en la cabeza A mí Y al Andrés Ya Y nos metieron Al carro Nos metieron Al carro Y de ahí Si 45 minutos Más o menos Por la selva Al podocar Pues más o menos Ya Es una reserva ahí Ya Y nos botaron ahí Nos bajaron del carro Durante el camino ¿Qué decían ellos? ¿Nada? Ah Nos tenían amenazados Solamente que no hablemos Y que no No hiciéramos nada Porque nos tenían El arma en la cabeza A mí Me acuerdo Clarito Aquí Al Andrés Tenían un puñal Acá Me dijo Más o menos Entonces En ese tiempo No pude hacer nada Tenía que ir A hacer Y los vendrán Los ojos Íbamos Solo me acuerdo Que iba viendo Un poquito Que era montaña Y la vida Era fea De tierra Por lo que Llegamos Y llegamos A un río A una quebrada Y Y en ese momento Cuando nos bajaron Yo decía Ya el carro Yo pensé que lo primero Que se iba a llevar Era el carro Y Porque no tenía más Tenía 300 dólares En mi bolsillo Eso y ya Entonces yo dije Ya Cogieron eso Nos quitaron Me quitaron mi teléfono Me dijeron Dame las claves Las claves De tus cuentas De todo Primero me pidieron De mi teléfono Ya Entraron Y luego me dijeron Dame las claves De Facebook Te pidieron hasta las claves De las páginas Todo No De mi cuenta de Facebook Ajá De tu perfil Todo y todo eso Me pidieron así Yo me quedé frío Y ya pues dije Ya está bien Porque no podíamos hacer nada Y tú les dices Las contraseñas Claro Las reales Es que me tenían así Y cuando nacía Disparaban al lado Pum Y sí me patearon Por aquí me acuerdo Me patearon así Medazo O aquí te matamos Es que no podía hacer nada O sea Te juro Era eso O creo que tal vez la muerte Y Andrés estaba Que a mi lado Respiraba Y solo temblaba así Lloraba Me acuerdo Clarito Y ya pues Me quitaron mi teléfono Nos amarraron los pies Y las manos A los dos así Ah no Solo los pies Nos amarraron juntos Y las manos por acá A su lado Cada pie Entonces Ya se llevaron Mi contraseña Las contraseñas De mi teléfono Mis tarjetas Del Pichincha Tenía otra Del Pacífico Se llevaron todo eso Y con las claves Pero yo no le di Del Pacífico Toda la clave Bien Es lo único Que me acuerdo Entonces yo dije Voy a correr Dije en ese rato Porque no sabía Pensé que iban a volver Porque Le di la clave Mal de mi tarjeta Claro Entonces yo dije De ley Que vuelven A tus manos Y traté de soltar Y esa cosa Estaba bien dura Al momento Que me solté Me quito la venda Así Y veo En un lugar Bien feo Bien feo Ese ratito Pude ver ¿Estaba de noche todavía? No Estaba Era a punto De anochecer Pero todavía Se veía así Era como que A punto Más o menos Seis y media Por ahí De lo tarde Le abrí al Andrés Y en eso Vemos a una persona Allá parada Viéndonos Y Yo solo me acuerdo Que le abrí Los zapatos A Andrés Y le cogí Y comenzamos a correr Hacia arriba Por una quebrada Corría y corría Te ocurre En un momento Sentí que no tenía Fuerza para Era Me sentía tan inútil Te juro No podía ni No sé Es como que No sé si a mí Tenía una pesadilla Sí, sí, sí De donde no puedes correr Es tan difícil Oye No puedes ni gritar Así Y yo sentí Esa sensación Y cuando en eso Tomé agua Un poquito así Tomé agua Y tomé como que Valor Y nos subimos Hacia la montaña Ya pues ¿Qué tanto estaban Caminando así Por la montaña? Por la montaña Caminamos una hora Más o menos Luego bajamos a la vía Donde ya nos botaron Por donde venimos Y por esa vía Caminamos más o menos Unas dos horas Pero corriendo Corriendo Sí, trotando Fue bien denso eso Dios mío Y cuando llegas aquí A Saraguro Le cuentas ¿A quién le cuentas? A mi novia le conté De hecho yo quería Entrar a mi cuenta A mi Facebook Porque ya llegué Yo ya sabía Que me había Ya di todo Entonces entré a mi Facebook Y ya no podía entrar Ya me habían cambiado Ya me habían cambiado Las claves Mi cuenta Todas las cuentas De pago de Facebook Ya estaban en otra A otro dueño Entonces Nada Ahí sí ya fue Lo último Que me pudo pasar En la vida Me sentí En la En la peor Desgracia del mundo Te juro Dios mío Y llegaste tal vez A caer Tal vez en depresión Oye sí Dos semanas Estuve en depresión Con suerte Tengo un amigo Que es psicólogo Él contactó Con otro psicólogo Y ahí pude Levantarme un poco Entonces De ahí me dijo Mis familiares También han estado Siempre ahí Apoyándome Y nada Pues Yo creo que son Procesos de la vida Que tenemos que pasar Y A veces Al que más le pega fuerte Debe ser por algo No sé Qué planes También tendrá Dios conmigo Pero Lo bueno es que Lo que siempre doy Gracias a Dios Es que me dejó Con vida Y Y siempre hay oportunidades Y eso siempre Me ha motivado Entonces Desde ese día Dije Bueno ya después De dos semanas Te juro Yo pasaba En mi cuarto Me daba miedo Salir afuera Solo salir afuera Solo Después ya se vinieron Los carnavales Mis papás me dijeron Dije no Yo Llegame donde sea Y me fui a meterme En la finca Mi abuelito Ahí estuve Después venía con miedo Y Me quedé tan traumado O sea No sé Era como que Alguien me gritaba Durito Y así Él saltaba Así Y ya Pues me quedé así Y Eso es Nancy Qué duro Y tú Estabas en este Digamos Hace Hace unos Un tiempo Estabas Trabajando ya Con la Bichota Con Con la Daniela Como imagen ¿No es cierto? Sí Ese era el proyecto Y cómo es que ellos Salen de tu empresa Antes de eso Yo tuve el accidente En el accidente Ya no Ya no Me quedé endeudado Les dije Verán chicas Trabajemos así Así Y vamos a trabajar Por porcentajes Pero si es que Generamos un Más o menos Digamos en tu página Llegamos a generar Unos cuatro mil dólares Porque de eso Tenemos que pagar Producción Y tanta cosa Entonces Ellos dijeron Bueno Igual fue con la Bichota Pero nunca llegamos a eso Nunca llegamos a tener Un monto Digamos De alto Porque no No se viralizaban mucho Los videos Y el CPM era bien bajito Entonces yo dije Mantengámonos Pero después Ya me Yo justo Ese tiempo que me choqué Les dije Espérenme un tiempo Por favor Déjenme levantar Déjenme pararme Ya Pero ellas Bueno Pues a veces También la necesidad Entonces Desentiendo Quizás Pues no me dijeron No Que no Que no Que cómo vamos a estar así Y justo cuando ya me chocaron Cuando me robaron Perdí las cuentas Y qué Qué pasó Todo esto La Nancy Que digo La Dani Por ejemplo Me dijo Que ya no Ya no podía quedarse Que yo ya no tenía Ninguna salida Ya no tienes Así como vas No vamos para ir A ningún lado Yo me voy a abrir Me dijo La Bicho Tardo un poco más Pero igual me dijo Así como vamos Ya no No vamos para ningún lado Igual yo también me abro Quiero trabajar sola Entonces así es como Como Se Digamos Se disuelve Digamos Lo que ibas a hacer Hace un tiempo con ellos Ajá Y así Ellos se fueron Y yo les dije No pues ustedes tienen razón O sea Yo no Ahorita mismo no estoy en la capacidad Si quieren Yo puedo seguir trabajando Pero nos va a tardar Por lo menos Un mes más En levantarnos Quizás crear nuevas páginas Y hacer de nuevo Pero bueno Ellos tomaron la decisión De irse Me dijeron Que no Que yo ya no Que ya no daba más Que ya estaba Perdido Ajá ¿Cuál es la lección más grande Que has aprendido Digamos En estos años Que has llevado Como empresa Digamos En estas redes sociales? La lección más grande Hasta ahora Es Casi no confiar en nadie Te llevó Como que digamos A muchos problemas El confiar Demasiado en una persona Sí, sí Siempre Yo puse la confianza En varias personas Primeramente Fue en los editores Después en las personas Que administraban el grupo Después en personas Digamos Al momento de darles Tú Porque tú Al momento de crear una imagen Tú tienes que invertir mucho Tú tienes que invertir full Y después Las personas Para que digan Que no Ya no Nos vamos Gracias Ajá Eso fue La lección más grande Que has aprendido De no confiar mucho En las personas Y sobre todo Creo que Conocerlas bien Antes de dar Sí, sí, sí Conocerlas muy bien Eso también Conocerlas No confiar Y eso Y ver cuáles son Los amigos de verdad Ajá Claro ¿Cómo es que tú Reconoces a un amigo De verdad? Las personas Un amigo quizás Es las personas Que están En las buenas Y en las malas Cuando tú no tienes nada O cuando tú tienes mucho Ajá Un amigo siempre va a estar Si un día no tuviste Ni un centavo Ni un dólar A veces Y él te decía Mira No, tranquilo Vamos Yo te llevo Y si te dice Otro día yo tengo Vamos Yo te llevo Vamos Tranquilo No es un No es interés Y no es una lealtad Y algo que Siempre va a estar ahí Qué bonito Maniji Ahora para Concluir Digamos Con Con este podcast Es La pregunta sería ¿Qué es lo que te motivó Cada vez que Tuviste una caída? ¿Qué es lo que te motivó A seguir creando contenido? Una de las cosas Es mi familia Que me ha motivado Ellos siempre han estado ahí Vamos Tú puedes Levántate Vamos Tú puedes Mi hermana Ñaño Vamos Yo te ayudo Vamos Síguele Dale La gran parte de mi familia Ve nuestro contenido Tengo por mi padre Mucha familia Que estén En otros países Y ellos me dicen Mi hijo Pero eso es lo tuyo Tú puedes Por eso ahora mismo Bueno Después de todo De todas mis caídas que tuve Después de Estar así fundido Podría decirte Ya Me sentía Te juro Me sentía la peor persona del mundo Porque no No tenía libertad De hecho Solo tenía la única mentalidad De mi cabeza De salir de aquí Del país Del país Quería irme Eso era todo Y mi familia dice No dice mi hijo Dice Sobre todo unos tíos Un tío mío Que pasa en Francia Me dice No dice No 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 hagas No hagas eso Relájate A todo el mundo Le ha pasado alguna vez Todo el mundo Ha pasado por esto Ha estado en lo peor Del abismo Y se ha levantado Así Tú puedes No hagas eso Eso es lo que más me ha motivado Mi familia Obviamente mi hija Que no puedo dejarlo Y dar confianza en Dios Últimamente A pesar de todos Sus problemas Yo creo que Hay cosas que no se puede Dejar De creer Y una cosa de esas Nunca dejé de creer en Dios Porque me acuerdo Cuando yo estaba Con el arma en la cabeza Ahí Al momento del secuestro Dije Ya pues Dios Dije Si es tu voluntad Que me muera Y estaba como que listo Pero no pasó eso Y dije Si me diste una oportunidad Debe ser para algo Y voy a levantarme Qué bonito Qué es lo que Digamos Qué es lo que El consejo que le darías Al mani Digamos De hace un año Al mani De hace un año Que se relacionen Con personas De valores Con personas Que valen la pena Confiar Con amistades Aunque sea Una o dos Pero buenas Que no todos Los que te rodean Son amigos Quizás la mayor parte Son Solamente personas Que están ahí Ese rato Porque Quieren absorber algo Y Que Nunca te apartes De Dios También Eso Qué es Qué es lo que Qué es lo que Dirías Ahora Pid Digamos Un mensaje Que le das Ahora Pid Ahora Totalmente Tienen Un buen Una buena Relación No lo tienen No La verdad Desde que Nos separamos Creo que Él tomó Bien A pecho Las cosas Y Y no Nunca más Volvimos a hablar Una vez Me acuerdo Que le llevé El hermano De él Estaba En la moto Se cayó Le llevé A su casa Y le dejé Ahí Solo le avisé Y me dijo Gracias Nada más Pues No No sé Qué decirle A Pid ¿Qué Fue lo que Aprendiste De Pedro Mientras estabas Trabajando Con él De Pid Aprendí Muchas cosas Muchas cosas Él es una persona Bien trabajadora Claro A veces Bueno Tal vez Los problemas Que tuvimos Fue porque Creo que Él también No se tomó Un descanso Sino que Todo el tiempo Era trabajar Y como que Llegó un tiempo Y se fundió Se cansó Y ya le valía Todo Entonces yo estaba En el tiempo Que más quería Trabajar Y él Él estaba Vuelta Y no daba Todo Y ese fue Donde El momento Cuando como que Chocamos Porque al inicio Éramos los dos Pucha le dábamos Así Después él bajó Y yo estaba ahí Y ya no Ya no me Ya no sabía Mantenerme Necesitaba apoyo A veces para algo Y Bueno Quizás son cosas El único consejo Para Pedro Quizás de mi parte Es que Nada En esta vida Todo lo que tengamos Aquí es pasajero Y a veces Las personas Que se conocen No son las reales Ajá Que tenga bien En cuenta eso Y Nada Como él siempre Lo ha hecho Y que siga trabajando Eh Pues Podrías dejar Este Un mensaje Para Digamos Para Para el público Claro Que todo se puede conseguir En esta vida No importa Si estás abajo Caído Todo el mundo Siempre ha estado Siempre Siempre se empieza De abajo Y hagan lo que hagan Empiecen de poco A poquito Dile algo A las personas Que más quieres Que es tu mamá Y tu familia Tu hermana A mi familia Que Gracias por haber estado Siempre conmigo En las buenas Y en las malas Sobre todo en las malas Porque ahí es donde Se conoce a la familia A los amigos A las A mi novia también Gracias porque Siempre me ha apoyado En todo Y pues ahora mismo Que estoy empezando De cero Siempre Porque recuerdo Un tiempo Donde me decían Que Bueno Eran cuentos Decían Ya le dejó Ten la primera mierda La novia ya le fue dejando Ajá En rumores así Ajá Pero no Yo mismo hice eso Porque Para que ellos Ya dije Yo le dije un día Es que mucho Era como una presión En mi Que me decían Que que paso man Que te vas a hacer O me vas a pagar No Decían No digo Estoy chido Te juro que hasta Mi novio me dejó Es todo lo que yo dije Pero en realidad Nunca Nunca me ha dejado Y siempre he estado ahí En lo peor En lo peor Te juro En lo peor del mundo He estado ahí Para echarme una mano Gracias también Y eso ¿Cuáles son tus proyectos Para este año? Este 2023 Y adelante Ah Mi proyecto No sé si cortarlo Dice que a veces Lo que Bueno También si es bueno Hablarlo ¿Tú qué dices? A veces si es bueno Porque hay muchas cosas O sea Hay proyectos Que si hay como decirlo Y hay otros Que como Si hay que guardarlo Ah bueno No sé si decirlo Mejor sería que lo vean Ya cuando lo cumpla Cuando lo cumpla Pero ¿Qué se viene así? ¿Algún sueño de Manny G Que tenga? Un sueño de Manny G Vamos a seguir con la productora Vamos Ya me estoy levantando De hecho ya Tenemos todos Solo falta Un pequeño Unos pequeños toques Ahí para empezar Con todo Con todo O tal vez algún viaje Al exterior Que tenga planeado Sí Me voy a ir a Australia En tres meses ¿Ah sí? Sí ¿Yo tienes la O qué? ¿Pastrolla y visa? ¿O qué? Sí hay que sacar la visa Pero más o menos Es un proceso larguito Pero casi asegurado Ah ¿Y por qué Australia? Porque Bueno bueno Porque quiero Voy a ir a estudiar Tres mesitos inglés ¿Ah sí? ¿Vas a estudiar inglés? Ajá Ay qué chévere Sí eso Y también quiero Despejar mi mente un poquito Guau Qué bonito Pero vuelves o te vas No no Sí vuelvo De hecho creo que Me voy por menos tiempo Ahora mismo Antes cuando estaba En mi peor depresión Tomé esa decisión De salir de aquí Y fui allá Pero Porque tengo de hecho Bueno Son historias muy largas Ajá Pero bueno Es allá Es allá Oh ya 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 Me parece interesante Puedes dejarle un mensaje A Manny A Manny G Del futuro Que tal vez vuelva a ver Este podcast ¿Qué le dices? Allá te voy Manny G Quizás Si Dios tiene Toda la voluntad Y me da la vida Voy a cumplir Los sueños Que tengo en mente Aunque no los he dicho Pero Vamos a ver Si se hacen posibles En realidad Qué bonito Ajá Con esto sí Concluimos Este hermoso podcast Esta hermosa conversación Gracias Manny Por compartirnos Tus momentos Tus vivencias Y pues sobre todo Tu mensaje Tu aprendizaje Que espero que va a servir mucho A las personas Que estén oyendo A este momento El podcast Gracias Nancy A ti por invitarme Y pues Ya sabes Todo lo que me ha pasado Entonces Y pues Que tengan cuidado Por cierto Hay una cosa Que no dije Antes de todo Pues Creo que la seguridad Antes de nada Está en nosotros mismos Como personas Donde quiera que salgamos Donde quiera que vayamos Tengamos Nunca Nunca se confíen Así ven un policía ahí Porque la verdad La seguridad Aquí en nuestro país Está full mal Ahorita no Ahorita No hay seguridad De nada Más bien Traten de cuidarse Uno mismo No salgan A lugares Muchos Como que Públicos Se podría decir O lugares Donde hay Gente mala Y siempre La seguridad Anden atentos Y pilas Súper pilas Corriendo Corriendo Cuando salgas Al centro También les diría De la misma manera Bueno Con esto sí Nos vemos En un próximo episodio Cuídense mucho Y Chau chau Adiós Chau chau